Estimadas familias y apoderados del Colegio Ena Bellemans-Monti. A continuación, le entregaremos información relevante acerca del Programa de Integración Escolar. ¿Qué es el Programa de Integración Escolar? El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, cuyo propósito es proporcionar recursos para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la participación y progreso en los aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes. ¿Cuál es el objetivo del PIE? Su objetivo es brindar una educación pertinente, relevante y significativa que considere la diversidad de nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y la entrega de apoyos dentro o fuera del aula a cargo de un equipo multidisciplinario especialista en necesidades educativas especiales. ¿Cómo es el funcionamiento del PIE? El Programa de Integración Escolar se articula con todos los estamentos pertenecientes a la comunidad educativa. Los profesionales que componen el Programa de Integración son Betsabe Fernández Ormeño, profesora de Educación Diferencial y coordinadora del Programa de Integración Escolar. Su información de contacto es Francesca Miranda Llanos, profesora de Educación Diferencial a cargo de Prekinder A y Kinder A Claudia Rodríguez Donoso, profesora de Educación Diferencial a cargo de Kinder B y Primero Básico A y B Javiera Zamorano Cornejo, profesora de Educación Diferencial a cargo de los Segundos Básicos A, B y C Camila Cerda Olivares, profesora de Educación Diferencial a cargo de los Terceros Básicos A, B y C Carolina Fuentes Fernández, profesora de Educación Diferencial a cargo de los Cuartos Básicos A, B y C Paulina Rebeco Jofré, profesora de Educación Diferencial a cargo de los Quintos Básicos A, B y C Ingrid Novela Echeverría, profesora de Educación Diferencial a cargo de los Segundos Básicos A, B y C Fernanda Pérez Bustos, profesora de Educación Diferencial a cargo de los Séptimos Básicos A, B y C Bárbara Reyes Rosales, profesora de Educación Diferencial a cargo de los Octavos Básicos A, B y C Sofía Honorato Hernández, psicóloga Yomar Oportu Solís, fonaudióloga a cargo de todos los niveles de Educación Básica Fernanda Vega Cereceda, terapeuta ocupacional a cargo de todos los niveles de Educación Básica Acciones desarrolladas por el Programa de Integración Escolar Detección y evaluación de necesidades educativas especiales Apoyo en aula común en asignaturas específicas según necesidades de los niveles Atención individual a estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente Adecuaciones en el material pedagógico según necesidad educativa especial Trabajo colaborativo con docentes de asignaturas Elaboración de informes y documentación individual de cada estudiante del Programa de Integración Escolar Preparación de material de apoyo para las diversas asignaturas y aula de recursos Para nuestro equipo es fundamental el rol de la familia Su participación activa y compromiso son esenciales para el desarrollo integral y la inclusión educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales Desde un enfoque inclusivo las familias deben formar parte del proyecto del colegio y junto con sus hijos y con los profesionales ser agentes activos en la concreción y seguimiento del proyecto de vida de cada uno de los alumnos La familia debe comprometerse a Asistir a citaciones y entrevistas realizadas por el equipo PIE Promover asistencia regular al establecimiento Apoyar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes Promover compromiso y responsabilidad en los y las estudiantes Desarrollar rutinas y hábitos de estudio para favorecer la adquisición de conductas positivas frente a las responsabilidades académicas Como Programa de Integración Escolar estamos muy felices de contar con su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!